Hola chicos, estamos en otro vídeo, en Minecraft. Este tío ha borrado la cuenta desde el otro vídeo. Sí, bueno, por lo menos fue poco, y no decimos mucha cosa. No os preocupéis, no os perdisteis nada, excepto que hicimos el suelo y que él pensó que tenía hacks. Antimovimiento. ¡Tramposo! ¿Te estás viendo cuánto es creativo? ¡Tramposo! ¡No recuerdo yo! ¡No recuerdo que ha dibujado imaginación! ¡Son hacks! ¿Imaginación? ¡Jotío! ¡Madreta sí, a con los hacks! Ojalá los tuviese yo también, que yo también los quiero tener. ¡Venga, me deshacío los hacks! ¡Buena! ¡Eso sí que es de caballero! ¡Por cierto, vamos a minar aquí! ¡Ah, por cierto, toma! ¿Sabes que estaba en el cenar? ¡Sabes que estaba en el cenar! ¡Toma, toma, toma! ¡Que también te he dado esto! ¡Ey! ¡En serio! ¡Y ahí tienes! ¡Vacias! ¡A mí me gusta más el cenarito! ¡Toma! ¡Eh! ¡Eso ya es pasarse! ¡Eso ya es pasarse! ¡El llavante! ¡El llavante ya es pasarse! ¡No te lo pedí! ¡No te lo pedí, eh! ¡No te lo pedí! ¡Y le doy a cómo se juega! ¡Y le doy a cómo se juega! ¡Oye, aún tengo! ¿Cómo que tengo 64? ¡Chaval, tengo 64! ¡Sí, porque no he cogido de los CACs! ¡Venga ya! ¡Venga, ya me lo desactivo los CACs! ¡Míralos! ¡Ya me lo desactivo los CACs! ¡Bueno! ¡Venga, vamos a minar aquí abajo! ¡Venga, ya tenemos a todos! ¡Por cierto! ¡Por cierto, eh! ¡Encontré un esqueleto aquí que maté! Y vi tu anterior vídeo y ya estaba esto explorado Mejor ponemos aquí... ¡Ah, no! ¡Ay, hierro, hierro, hierro! ¡Encontré el hierro! Sí, lo encontré yo primero Yo lo sé, pero... No, pero es que yo ya vi que te dejabas algo en el anterior vídeo De todos modos, pensé que no te dejabas nada Como... Yo en HolaEgo siempre dejo algo que no hice en los vídeos A ver... Además, tú en el anterior... Mira, hierro Se acabó la cola Bueno, de todos modos, aquí tengo asiento Se acabó la cueva de por aquí Muy bien, tengo hambre ¿Me puede estar algo de comida si tienes? Y de paso vamos a tapar esto, eh Ahí, mejor subir No, lo que pasa es que... Joaquín Ahí Tengo hambre, tengo hambre Me nos traes de comida A ver, vamos a otra cueva Mejor Sí, toma Toma Tengo más atorces Venga, desactívanos Tengo 64 antoches Oye, chaval Sí, sin verme la espada Bueno, eso es otra cosa A mí también me pasó ¿Pero por qué te metas ahora? Y no me pasó Oye, estoy explorando otra cueva Y he encontrado carbón normal Y ya se ha acabado la cueva No había ni... ¿Qué te metes a la cueva? ¡Maldito, pequeñito! ¿Qué es de noche? ¿Qué es de noche? ¿Qué es de noche? Tengo una cama portátil Venga, vete a casa Yo aplico un poco Yo también tengo Una cama portátil Sí, pero... Maldito saqueador ¡Qué fea! Eso lo dices tú La mía es bien bonita Venga Que bonita Venga, todo me queda carbón por pinar Pinar, acabo de decir Minar Oye, ¿as acabas de tronarrería? ¡Compis! ¿En serio? Recoge toda la comida que pones Y pega todo el corazón Oye, nos quedaba aún dos vidas Y aún estamos sobreviviendo Hola, no creo Hola, no creo Hola, no creo Es que tenemos dos vidas Yo tengo tres No, pero tú moriste No, pero tú moriste Tampoco Y... Oye, ¿y tú tienes un...? No, eso no era nada Yo te lo juro Eso no era una botella de agua Mentiroso Que te la vi encantada Era una pócima Nooo Yo te gusta que es creativo Oye, porque tengo un importanici Es un hack de... Del toolbox Que es bonito Venga ya ¿Por qué a mí no me deja entrar en la aplicación? Ay, y me caigo en una cueva Eso se llama invisibilidad Oh, te he visto ¿Sabes que te puedo ver las cartas con esto? Ay, que me he quedado a dos botas No, 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 no No, no, no ¡Aaah! Un corazón No, no, no No, por favor Que me quedan dos vidas Por favor Y... Yo voy a trolear ¡Porque estaba uno! Ahora, ya acabo de respawnear en la cueva Un clavo Venga, devuelven mis cosas ¿Aquí? ¿Aquí? ¿La has cogido? No No, estoy volando. Tú no me ves, que es lo guay. Venga, no me troles. Esto es una serie survival normal. En horas de codo tengo trucos. Oye, para ya, que te veo las partículas. ¿Dónde estoy? Ah, por carmen. Jolín, pero ¿en dónde están las partículas? Te digo una cosa. Ah, estás ahí. Estás justamente ahí. Estás justamente ahí. Estás volando. Ya. En serio, ¿por qué estás volando? Ah, ahora sí. ¿Eh? ¿En dónde estás? No. Venga, ahora te has vuelto invisible de verdad. O es que aún sigues con las partículas, pero no te las veo. Ya estoy en tu parte de ver. ¿Me ves? No, porque aún sigues con... No, no te veo. Mira, mira, te voy a dar una pequeña. A ver, para ya. Mira, a ver si se me lo tengo a ver. A ver, aquí me habrá puesto... Lo que es. Esto es lo que se me va a ver. Esto es lo que se me va a ver. Te veo las partículas. Estás justamente ahí. Ahora estás aquí. Oye, mi pico. No me loco. Y mi espada. Mira dónde estoy. ¿Es este problema? Sí, estás justamente ahí. Y ahora te veo que estás... ¿Dónde estás? Ya, te veo. Jolín. ¿Quieres dejar de hacer eso? Ya. Para ya. Oh, te veo. Te veo. Ahí. Gracias. Es un comando. No sé si... ¿Qué comando? Como se llama Raquil... Te mato. Ahora ya no somos invisibles ninguno de los dos. Es verdad. Me acabo de volver. ¿Sabes cómo lo he visto? ¿Cómo? Mira, mira. Ponte la mano. Mira. ¿Cómo? Barra, efect, clear. No entiendo. Mira. 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 Mira, le das así. Ah, mira. Espera. Antes de nada voy a poner el hierro. Mira, antes así. Mira. Barra, efect. Oye, espera. Antes de nada, dormir. ¡Bara! ¡Bara! Mi horno. Bueno, ahora aquí. Te pasa que hay comida. Mira, toma. Corre. Que te doy, eh. Eh, eh, eh. Dame mi horno. Ya lo venía. Dame mi horno. Dame mi horno. Una cosa. Dame mi horno. ¿Quién está ahí? Gracias. Esta es tuya. Te lo devuelvo todo. Te lo despejo todo. No. A ver. Oye, al final tú... ¿Te das cuenta que tenemos cada uno una vida? ¿Sí? ¿Sí? No, no, no. Ya está. Eso lo tienes tú. Ya está, ya está. No, no, no. No, no, no. Barra. Que nos morimos los dos. Que nos morimos los dos. Y no, y esta serie se acaba. Ah. No, no. Te baneo, te baneo. Te baneo. Ah. Te baneo. No, la serie. La serie. No, la serie. ¿Qué te vas a dar? Barra. A ver, ¿qué le vas a dar y nos vamos a morir los dos? A ver, para. Y ahora cómo salimos. Mira. Barra y te baneo. Mira, se lo iba a borrar, jodí. Barra y te baneo. Ya está. Alejandro... Significa banear y pebamos. ¿Qué significa eso? Echar. Cinco minutos. No, no. Por... No, 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 no. Dos. Es broma, es broma, es broma, es broma. Que estaba ahí para pegarte, por cierto. De una cosa. ¡Corta y gratis! ¡No! ¡No me voy a morir! No puedo correr, no sé por qué. ¡Ay, a ver! Te paso por ejemplo a la rata. ¡Pero si no te la dices! ¡Por fa! ¿Qué? ¡Eh! ¡Soy rico! Mira, después es el rato. ¡No, no, no, no! ¡Y morimos, morimos! ¡Barra y me vas! ¡Barra! ¡Barra, mamá! ¡Te lo juro! ¡Soy que se te ponen! ¡Eh, espera! ¡Después no! ¡No, no, no, no! ¡Digo ya! ¡Eso no vale! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya! ¡Pero devuélvame mis cosas! ¡Mira! ¡Oye! ¡Y ni siquiera pongas un cofre! ¡Si te suicidas! ¡Si te quedo, te lo vidas! ¡Pero te lo vidas! ¡Pero te echas para todo! ¡Si te suicidas! ¡Te doy 50 diamantes! ¡Eso es para echarme, ¿no? ¡No! ¡Venga, dame mis cosas! ¡Ay, qué! ¡No te llamo a... ¡Mis cosas! ¡No diamantitos! ¡Por cierto, gracias por los llevados! ¡No te echas! 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 ¡Mira! ¡Esto viene a pasar! ¡Mira, mira, mira! ¡Vamos a acabar la serie hoy! ¡Ni se tocó! ¡A ver si yo he sobretumbido a una batalla en creativa! ¡Eso no existe! ¡A ver, venga! ¡Coges tú la manzana! ¡Mira, vamos a hacer batalla! ¡¿Qué manzana?! ¡Vamos a hacer batalla! ¡Pero te voy a echar de las héroes! ¡Por trampas! ¡Pero no ha hecho trampas! ¡Tú eres el que ha hecho trampas! ¡Sí! 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 ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Chao pringo, me voy a suicidar Pues sabes que ella está fuera de la serie y yo sigo dentro Yo sigo dentro de la serie Vale, vale Mira, tengo una cosa Ni se te ocurra Sí No, no ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Yo voy a seguir en la serie y si no ¿Lo sabías? ¿Lo sabías? ¿Sí? ¿Y no quieres estar en la serie? Vale, vale Tranquilo, estoy creativo Mua, mua, mua Mua, mua, mua Hazlo coja No, no No, no No, no No, no No, no